¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos un arreglo de dulces. Para la base vamos a necesitar una lata. La puedes pintar o decorar de la forma que tú quieras. Los dulces los pegaremos sobre palitos de madera. Recortaremos pedacitos de papel chico. Y los doblaremos de esta forma. En la parte de abajo pegaremos un palito de madera. Los limpiapipas los vamos a enredar sobre un lápiz o un palito para hacer una espiral. Música... Para que nuestra base quede firme, en la parte de adentro le colocaremos piedras o arena. Y en la parte de arriba un pedacito de unicel. Música... Ya por último vamos a colocar los dulces y adornos en nuestra base. Música... 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 Espero que esta idea te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!